¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Perfumerías Tintín. Hoy tengo para vosotros un maquillaje muy especial y es una idea que os puede ayudar a maquillaros para Nochebuena. A mí Nochebuena me gusta pasarla en familia y me gusta disfrutar de una cena rica y disfrutar de mi gente. Así que yo creo que lo mejor es hacer un maquillaje que resalte nuestras facciones pero que no sea excesivamente de fiesta. Lo primero que voy a hacer es trabajar la piel. Para mí la piel es lo más importante y es lo que hace que nos embellezcamos más. Y voy a empezar utilizando Beyond Perfecting de Clinique que es una base de maquillaje de alta cobertura pero vais a ver que si la trabajamos correctamente queda un efecto fantástico sobre la piel. Esta base de maquillaje viene con un aplicador como si fuese un corrector ya que de hecho está pensada para ser usada tanto como base de maquillaje como corrector de ojeras. La voy a difuminar con este pincel. La piel es el de base de maquillaje de Shiseido que nos ayuda a conseguir tanto buenas coberturas, altas coberturas como difuminar bases hasta que sean prácticamente indetectables en la piel. Y aunque cubra muy bien es verdad que deja un aspecto muy luminoso en la piel nada cartonado, la deja respirar. Como sombra de ojos únicamente voy a utilizar esta de Saint Laurent. Es la Full Metal Shadow en el tono 3 que es un topo precioso. Me encantan las sombras de ojos líquidas o en crema porque consiguen un acabado muy bonito y además duran muy bien en el párpado. Aguantan fenomenal. Yo soy especialmente fan del acabado brillante en los párpados especialmente si es como un acabado húmedo. Y como en este caso no buscamos un maquillaje de fiesta pero sí que queremos que sea un poco especial es perfecta porque nos da ese brillo, nos da ese toque pero sin que se vea el ojo demasiado maquillado. Voy a utilizar la máscara de pestañas de Clagons que lo que quiero es darme mucho volumen para resaltar bien la mirada y que queden las pestañas muy negras. Para eso esta máscara de pestañas es perfecta. Para corregir un poquito las ojeras y darme luz voy a utilizar este corrector de Stilauder que viene con su propia brocha y una muy buena manera de utilizarlo es fundiéndolo bien con la piel con el calor de la yema de los dedos. De esta manera vamos a conseguir que se difumine perfectamente que sea indetectable pero que tengamos esa luminosidad. ¿Veis qué diferencia hay? Y una ventaja muy grande es que además aporta hidratación con lo cual no se me va a cuartear cuando esté en zonas donde haga calor, con la calefacción que muchas veces se reseca la piel y se cuartea el maquillaje. Voy a pasar a darme un poquito de calidez en la piel para ello voy a utilizar este producto de Dior es un polvo que por supuesto viene con su pochette de terciopelo y se llama Warm Sunrise. Como veis tiene varios tonos y no solamente aporta calidez a la piel sino que también nos va a dar luminosidad. Lo estoy aplicando con un pincel de Sensai y para terminar con la piel voy a utilizar este colorete de Shiseido que es una pasada. Es una textura muy particular porque es una mousse que se funde muy fácilmente con la piel se difumina muy fácil pero tiene un acabado empolvado y mate. Al mismo tiempo da como luz a la piel o sea que es una tecnología muy particular. Este tono me encanta porque es muy natural queda muy bonito en pieles medias. Para los labios voy a comenzar utilizando este perfilador de Lancome porque lo que queremos es que nos dure muy bien el labial. Es un tono totalmente mate me gusta mucho porque al ser una fórmula waterproof dura intacto y no nos tenemos que estar preocupando. Voy a utilizar encima este labial mate de Lancome para que dure muchísimo más y la ventaja es que el perfilador viene con un pincel para los labios así que podemos utilizarlo para conseguir la mayor definición. Y ahí podéis ver el maquillaje de hoy yo creo que es súper fácil y muy favorecedor. La ventaja de tener un labio llamativo es que el resto del maquillaje puede ser muy light y de esa manera conseguimos tener como el glamour y la elegancia pero sin que se nos vea excesivamente maquilladas. Espero que os haya gustado dejadnos en comentarios todas vuestras preguntas que nos encantará contestarlas y por supuesto suscribíos al canal para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo. Os mando un besito muy fuerte y felices fiestas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!